Hoy vamos a tocar un tema que es bastante polémico, que es la comunidad LGTB y la situación que está pasando en este momento aquí en Quintana Roo con respecto al tema de las votaciones. El INE no está de alguna manera haciendo algo, hablando aquí en Quintana Roo, para que la comunidad LGTB o las mujeres, vaya, transexuales, puedan de alguna manera votar en las próximas elecciones el 1 de julio, en este año. También vamos a ver realmente qué opinan los candidatos, los candidatos presidenciables sobre este tema y cuáles están haciendo algo o tienen en su agenda, vaya, esta comunidad en pro de ellos. La comunidad LGTB está exigiendo aquí en Quintana Roo, estamos hablando específicamente de Quintana Roo, que ellos puedan votar, tanto las mujeres como los hombres de esta comunidad que son transgénero puedan votar en las próximas elecciones. Porque, ¿qué es lo que pasa aquí? Como sea, obviamente tienen que tener una identificación. Lo que pasa con los transgénero es que, obviamente, pues su aspecto físico, vaya, no coincide con el que tienen en el INE, ¿no? El INE, obviamente, tenga una capacitación a las personas que van a estar ahí recibiendo a los votantes y también que se les dé este permiso, ¿no? Les voy a poner un poquito en contexto de cómo sucedió esta parte de que se aprobara, porque ya en varios estados se aprobó que puedan votar. Y no es como que se haya aprobado, sino que ya se les dio las facilidades para, porque no es como que no pudieran votar. Desde diciembre del 2017 fue ya cuando se aprobó y todo surgió porque, bueno, varias, pues, personas, entre ellas Marbella Rubio, que es parte de un movimiento de esta comunidad, precisamente, pues salió a decir que tenían derecho a votar, como bien lo dijo Jesús Jiménez, todos tenemos ese derecho, todos, el voto es para todos, vaya, que sean mayores de edad, obviamente, no se debería delimitar. Todo surgió porque, bueno, ellos, Marbella y todo su equipo y todo este movimiento empiezan, de alguna manera, pues a presionar al gobierno, a presionar al INE para que se le den las facilidades para que puedan votar con su apariencia, con la apariencia que tienen actualmente, ¿no?, las personas que son transgénero. Entonces, ahí Jaime Rivera, que es consejero del INE, hace esta declaración el año pasado. No podríamos decir que a nadie le pidamos que se identifique con la credencial para votar, ni a mujeres musulmanas que llevan burka, o a un payaso que el domingo va a trabajar vestido con su traje de trabajo, lo digo con toda seriedad y respeto, o a un luchador que vaya a trabajar ese domingo y quiera ir enmascarado. Lo que se refería es, yo no le puedo decir a un enmascarado que vaya a votar con su máscara y me enseña el INE y pues yo no puedo diferenciar quién es, ¿no?, quién está detrás de esa máscara. Igual si un payasito que va a trabajar el domingo y de ahí se quiere ir a votar, pues yo no puedo diferenciar tampoco por todo el maquillaje que tiene arriba, qué persona es y si es la que me está mostrando de su credencial de lector o no. Entonces, a esto se refiere Jaime Rivera, en teoría, dijo que lo dijo con todo el respeto del mundo, pero obviamente la comunidad LGTB sale y empieza a decir que los comparo con un payaso, que los comparo con luchadores y no es como que los transgéneros se disfracen de repente y se vayan a trabajar así, nada más. No, es ya una forma de vida, o sea, por más que sean hombres o sean mujeres, pues ya ellos viven como si fueran del género opuesto. Entonces, no le puedes decir a una persona que ese día no va a ser mujer y que se tiene que vestir de hombre para que pueda ir a votar. Entonces, obviamente se tiene que hacer esta parte de la inclusión. Marbella, que es una de las que estuvo luchando porque se diera este derecho, dijo, yo como mujer transexual, transgénero y travesti, simplemente pedimos el derecho al voto. Tiempo después, Jaime Rivera, el que hizo de alguna manera esta comparación con payasos y luchadores, dijo que fue un error de expresión. Marbella advirtió que hacen esto porque igual les puede tocar cuando vayan a votar una persona homofóbica. Dice, por su parte, otro consejero, Marco Antonio Baños, dijo, si hay rasgos que coincidan, nosotros no tenemos problema de que voten, o sea, debe haber un mínimo de identificación, es lo único que hemos planteado, pero no hemos planteado que no puedan votar. Esto es súper importante aclararlo. El 22 de diciembre del 2017, el año pasado, pues ya el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el INE, vaya, aprobó ya este protocolo, bueno, un protocolo que garantiza que los 11 municipios de la entidad, pues aquí de alguna manera ya podrían votar, pero no se han dado las facilidades. Mario, el INE está bien y ellos si cambiaron de género, deberían de cambiar toda la parte administrativa de personalidad y así sus fotos y demás porque caen en una contradicción. Aquí también hay otra parte que era también otra cosa que exigían porque no las dejan cambiar el nombre como tal tan fácil. Hay un proceso ahí medio raro que no se los permiten hacer como tal. Entidades como Nayarit, como el Estado de México y el Distrito Federal, pues ya las reformas constitucionales, que es de las que estamos hablando, locales que fueron en el 2011, se cambiaron tanto en materia de derechos humanos y ya permiten a este tipo de ciudadanos, a las personas transgénero, refiriéndonos específicamente en ellos, el cambio de identidad ante los órganos pues ya electorales que también para que puedan ejercer el libre voto. ¿Qué es lo que están pidiendo? Bueno, eso, que sean respetados los derechos de las mujeres trans, como se hacen los distritos que ya mencionamos, y que los órganos electorales pues hagan el debido trabajo que se debe hacer, los debidos procesos. En Quintana Roo pues no se da nada más la fecha, la siguen aplazando y no ha dado la merecida importancia la autoridad electoral local. Si no se logra este proceso son 30 mil ciudadanos, 30 mil ciudadanos transexuales que no van a poder votar transgénero. Y de hecho el presidente de Red Positiva de Quintana Roo, que es pues precisamente Roberto Guzmán Rodríguez, del que le estoy hablando, asegura que la parte del desinterés y da un hombre, aquí hay que aclarar que la verdad no está culpando a esta diputada, sino estamos diciendo lo que está diciendo el presidente de la Red Positiva de Quintana Roo, culpa de este desinterés a la diputada Eugenia Solísa Lazar, que ella es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la quintoagésima legislatura del Congreso aquí en Quintana Roo, y ella la culpan porque de alguna manera, según ellos, es la que no ha querido llevar este proceso a su fin, no ha querido terminar todo este proceso, y la culpan por omitir las peticiones que en reiteradas ocasiones ha tenido esta comunidad LGTB, esto es lo que están diciendo. Ustedes saben qué presidentes realmente han hecho una propuesta, han puesto en su agenda la comunidad LGTB como tal. La coalición México al Frente, que es la coalición que está conformada por el PAN, por el PRD y por Movimiento Ciudadano. El PRD y Movimiento Ciudadano están de alguna manera a favor. El PRD busca garantizar la igualdad de derechos a las poblaciones LGTB. El Movimiento Ciudadano también está de alguna manera en la misma línea que el PRD y indica que va a buscar asegurar que las preferencias sexuales de la persona no limiten sus derechos humanos. El PAN piensa bastante distinto. Menciona en varios puntos que van a buscar garantizar las libertades de los mexicanos en general, pero no hay realmente una mención específica respecto a la comunidad LGTB. Ellos hablan en general de los mexicanos. Se conoce que el PAN es un partido bastante conservador. Se ha opuesto al matrimonio igualitario, entre otros temas. Entonces, sí, aquí es cuando decimos, ok, entonces si gana Anaya, que ahorita vamos a ver lo que ha dicho Anaya, ¿por dónde se van a ir? O sea, ¿van a tener las propuestas o va a irse por las propuestas tanto del PRD como de Movimiento Ciudadano o se va a quedar con el lado del PAN? Anaya, por su parte, no ha dicho una postura. O sea, igual que el PAN, en su generalidad, no ha dicho que está a favor o en contra, pero obviamente proviene de este partido que, como lo dijimos, es conservador y va en contra tanto del matrimonio igualitario o lo ha dicho, del aborto e incluso también de la legalización de la marihuana. Hablando de mí, su propuesta pues es una incógnita todavía, básicamente. O sea, es entre sí y no, porque podemos deducir muchas cosas por cómo se ha comportado a lo largo de su carrera, pero sin embargo, en su pre-campaña, pues no ha dicho nada, ni ha puesto en agenda o no le ha quitado tampoco lo que es la aprobación de la comunidad LGTB. Como secretario, sin embargo, de Desarrollo Social, expresó en algún punto su apoyo al matrimonio de gentes del mismo sexo. Hizo hace poco un tuit que dice Estoy a favor de una fiscalía autónoma integrada en apego de Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Vamos a hablar de AMLO y qué opina respecto a este tema. Bueno, pues ha manifestado que temas como el matrimonio igualitario y el aborto deben someterse a consulta ciudadana. Pero bueno, independientes, hablamos de los independientes. El bronco, específicamente hablando del bronco, que a mí no me convence en absolutamente nada, está en contra de los matrimonios gays, para empezar, y ha hecho comentarios bastante, bastante ortodoxos e incluso pues lo han calificado ya de homofóbico. Dijo, el matrimonio es hombre y mujer, lo demás son sonceras. Regarita Zavala, por su parte, ha incluido, sí, un poco más a la comunidad LGTB en su agenda de trabajo e incluso pues se ha visto metido en ciertas polémicas. Se negó a tomarse una foto o a ser grabada junto a una familia que estaba formada por dos mujeres y dos niñas. No quiso. Entonces de ahí sale como todo este rollo de, ok, entonces que show, lo estás apoyando o no apoyas a esta comunidad. También opina que si llega a la presidencia de México, no va a limitar a estas personas ni va a acabar con este proceso del matrimonio. Riz está en contra del matrimonio igualitario y dice, no concibe, no concibo la unión entre personas del mismo sexo porque no implica una procreación. Ríos, Ríos Peter está a favor, es creo que el único de los pocos que está a favor y dice, indicó que es necesario que los candidatos a la presidencia de México entiendan, y estoy de acuerdo con él en esta parte, la importancia de la diversidad sexual y se manifestó a favor. María de Jesús Patricio Martínez, mejor conocida como Marichuy, no se ha manifestado al respecto, realmente ella se ha enfocado en traer esta inclusión y ese respeto hacia los pueblos indígenas, que es a lo que ella va en pro, y no ha dicho absolutamente nada. Pero bueno, esto es lo que piensan los candidatos, esta es la situación en la que estamos viviendo, tanto en el país como en Quintana Roo, pues esperemos, y antes de que acabe este mes, se dé una resolución de este tema y los transgéneros puedan de alguna manera ir a votar el 1 de julio.